Tú y yo, bueno, ¿qué te pasa, vale? ¿Qué te pasa un coño de madre? Dios, marico. Y una... Sí, dale, cállate, espérate. Déjame hablar. Había dejado a mi exnovia, que no le tengo para nada rencor. Maldita. ¿Quién es esa maldita? Marico, yo tengo un pana que viene para casa de tarea para el mediodía. En mi amalea almuerzo. Tú lo querés, es un sucio. Una huevane, coño de madre. Que la masturbación hace que se te olviden las cosas. Entonces uno tiene que estar anotando, ir anotando todo. Coño. Pero, ¿qué es lo que estás diciendo? Y dice, ay, yo no sé cómo puedes dormir con el bombillo apagado y la puerta abierta. Bueno, si tú duermes con unos marías chicoteños en el cuarto, eso es tu pedo. Yo sí quiero tener tu mierda apagado. Yo, bueno, Víctor, tú no tienes por qué estar juzgando las vainas que le gustan a los demás. Pero yo no me llamo Víctor, así que, mamá, es un hueco de carga tan mala.